Bueno, por aportar y sin ánimo de polemizar, creo que se podría dar un gran salto si se pasa del concepto de infraestructura al de servicio. Y si se pasa al concepto de servicio, hay que pasar al concepto de que esto tiene un precio y que tiene un coste. Eso quiere decir que hay que concienciar a los gobernantes para que organicen esto como un servicio y a los receptores de servicio que hay que pagar por él. No sé cuál es el porcentaje de millones de indios que no tienen acceso al saneamiento que tienen móvil. En el mundo más gente tiene móvil que... Hay disposición a pagar. Por ciertos servicios sí, por ciertos servicios no. Esto pasa en España, no hay que irse a la India. Y lo hemos visto en la mesa de debate anterior. ¿Cómo cambiar esa concienciación? Es difícil. En los países de origen cristiano creo que es especialmente difícil. En los países latinoamericanos, tanto los cristianos como las comunidades indígenas, lo es porque pensamos que esto es un don divino. Y puede que el agua sea un don divino, pero el servicio es algo que prestan los seres humanos y hay que pagar por él. ¡Gracias! ¡Gracias!